Muy buenas a todos chicos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de The Easley y acabo de entrar esta mañana y Pangea está en modo sandbox Está todo el mundo probando cosas, parece Y nosotros no vamos a ser los únicos que no probemos, evidentemente Creo que no hacemos nada, ¿no? ¿Al santa o qué? Oh, sí, sí que lo hemos hecho Sí que lo hemos hecho Pero no hacemos nada porque tiene un mogollonazo de vida Ah, pero no rota bien No, no está rotando muy bien Uy, al Storm Le falta mucha pegada al Carno, eh Le falta mucha velocidad, chiquitín Voy a intentar cogerme A ver, no lo vamos a bajar ¡Guau, que lagazo! ¡Uh! ¡Uh, uy, uy! ¡Uy, el lagazo! ¡Uy, el lagazo! ¡Uy, el lagazo! Se tiene que estar agotando, ¿no? El santa Carnaroles ¡Buah! Ya está Pangea pegando los servidores Pegando los lagazos de servidor ¡Oh! ¡La jodimos! Bueno ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un santa! ¡Un santa! ¡No me corre santa! ¡La madre lo p***! ¡Un santa! ¡A por el santa! ¡Santa, santa! ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa, santa! Ahora que no nos pasemos de vuelo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Santa, santa! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, 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 mí Por ahí ¡Uy! Unos huevitos aquí, gigantes ¡Uy! ¡Uy! Que se cabrea ¡Santa, santa, santa! ¡Que se desangra el santa! Estará curando el sangrado, tranquilamente Y yo voy a regenerar mi estamina ¡Uy! Un anquilo A ver, vamos a hacer el loco Me ha salido bien hacer el loco Ahí viene el anquilo Sé que estás vivo, ¿eh? Pero todo bien Necesitamos energía No me ha visto el anquilo, ¿en serio? Vamos a morder al santa ¡Name, temps in toة! ¡Uy! ¡Uy! ¡Túrb! ¡Uy! ¡Túrb!トúrb! ¿Está herido? ¿El Anki? ¿De qué? Ahora sí que estoy flipando Pues vamos a hacer que no se recupere, ¿no? Tengo los dos sangrando Con un UTA Madre mía No sé que ponga un warpeo De repente se me tiren Y no nos va a venir Esto está hecho Vamos a recuperar energía Ahí viene el Anki Oh ¡Vámonos! Vamos, no me digas que con un Uta me voy a bajar un Santa Esto... Esto promete Tengo al Anki sangrando, al Santa sangrando Santa seguramente sangrando mucho ya Vamos a recuperar energía Venga, venga, venga Que esto va muy bien ¡Vamos al entorro! ¿Dónde va este? Ven aquí, hombre, ven aquí ¡Uf! ¡Uf! Se ha equivocado de lado al pegar el golpe ¡Qué buena! Vale, vamos a recuperar la energía O sea, se tiene que estar desangrando constantemente Este... Este... Santungosaurio Lo estamos dando pal pelo con un Uta Raptor Brutal Brutal Estamos casi recuperados Vamos a morderlo todo poco Hombre, pero... Espino Espino, ¿vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? Espino Carevear ¿Cómo no? Pangea, qué raro Que se anda entre ellos Le he roto la pata a los espinos Se anda entre ellos Será torpe Torpe Los Carevear sois muy torpes Torpes, torpes ¿Le vas a morder a tu colega? Pero bueno Todos los espinos Protegiendo a los herbívoros Cómo mola esto Y esto es Pangea 1 Donde las normas se las pasan por... Por ahí mismo Sí Pues nada chicos Que viva el Carevear En serio Me vais a intentar pillar Con los lentorros que sois ¡SUS mej description! ¡Viva el Carevear! ¡Viva el Carevear! ¡Viva luz! ¡Viva站white ¡Viva el Carevear! ¡Oh! Me pilló el carevear en la bajada Normal, normal Muy bien, pues parece que hay... Ah, no, se han cargado Pero está el Santa ahí Está el Santa vivo todavía Está el Santa, por él Hola Santa, he vuelto ¡Sí, he vuelto, soy yo! Me has echado de menos, ¿verdad? ¡Sí! Sí que me has echado de menos, doctor Ven aquí, que te voy a morder un poquito más ¡Ven aquí! Que ahora no tienes a tu colega, carevear, que te protege ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, tonto ronzaurio? Vamos, te voy a estar haciendo sangrado hasta que me quede sin estamina ¿Qué me has echado de menos, Santa? Con todo lo que te he desangrado antes Sin mí no es lo mismo, ¿verdad? Y sin tus colegas que te protegen tampoco ¿Qué les ha pasado? Ay, mira, está aquí muerto ¡Qué lastimita! Mira, vamos a comer de tu amigo carevear ¿Eh? ¡Carevear! Ahora solo necesito un poco de estamina ¡Me echabas de menos! Y este debe ser palomo, porque está todo herido Sí El Santa está súper indefenso con todo un Uta Es brutal Tardaríamos... A ver, tardaríamos un montón en bajárnoslo, ¿eh? Pero desde luego ¿En serio me intentas emboscar? Con un Santa Si te tienes que echar, animal de bellota Que te estás desangrando ¿Quieres una tirita? Dos, betadine Una pomadita... No A ver qué nos dice palomo Sí que es palomo, tenemos confirmación Uy, el Santa, pero no te vayas No te vayas, Santa Santa, Santa ¿Pero qué te piensas? ¿Que te voy a dejar escapar después del derroche de... 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 Juego sucio De... De manchar el nombre de este juego ¿Te voy a dejar escapar? ¿Siendo un carevear? Estás tú apañado Vamos Eres... Vamos Futuro... Pienso para Uta Raptor ¡Opa! Vale, volteretas, que pega El Uta Va a bajarse Uy, uy, uy Estamos sin estamina Y no sé si lo sabe Vamos a ir recuperando un poquito Palomo está bien, ¿no? Sí, vale, chachi Está Edu pidiendo, por favor, por favor Que no nos lo bajemos antes de que llegue él También se quiere colgar Del Santa Pues ahí hay un espino ¿Qué hace el loco este? ¡Hola! Vale, ya sabemos lo que hace Proteger al Santa Edu 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 Yuhu Nos hemos encontrado Vamos por el Santa Estaba sobre ¡Ah, por el Santa! Legiones de Velociraptores Yuta Raptors Y todo lo que sea Dos, uno Nos tiramos Mío, 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 mío No te voy a soltar No te suelto, no te suelto, no te suelto Porque tengo un montón de estaminas Y todos colgados, venga Todos los UTAs colgados, todos los UTAs colgados Toma Yuhuu Si lo que pasa es que claro, quedamos exhaustos De colgarnos del Santa Te puedes colgar estando echado Esto es nuevo Esto es nuevo Este Santa tiene que morir, tiene que morir Tiene que morir Los dos objetivos, los dos objetivos Que vuelan Santa Buah Buah, el Santa está súper over, eh Que se va a bajar a todo el mundo Yuhuu Yuhuu Ha muerto el Santa Por fin, por fin Hemos matado al Santa, yuhuu UTA Raptors, Wings Pues espero que os haya gustado Menuda matanza Van a hacer un reinicio de servidor Así que simplemente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si queréis comentar cualquier cosa De la locura de los Raptors Porque la verdad es que Mola mucho ser UTA Raptor Y si os gusta el canal Suscribiros chicos No lo dudéis Hasta la próxima Y bueno ¡Nos va! ¡Nos va!